con muchos síntomas, pero es fácil poder reconocerlo, lo importante es que pueden ustedes visualizar en forma rápida, en forma rápida, en pocos segundos, al ritmo cardíaco, y sobre todo si este ritmo cardíaco compromete la vida del paciente. Eguabil, un paciente que llega de emergencia con arritmia cardíaca, ¿qué sintomatología presenta? Ejemplo, dolor de pecho, es una posibilidad por la cual el presidente puede estar con arritmia cardíaca, ¿no? Eguabil, tú mismo, si en este momento yo puedo colocarte un monitor cardíaco, las paredes de un monitor cardíaco, probablemente si tú eres una persona sana no tiene antecedentes previos de enfermedades, ¿qué ritmo tendrás? Sinusal. Pero cuando te hice la pregunta y llamé Eguabil, tú estabas 70 y te dije Eguabil y pasaste a 110, ¿no? Entonces alteraste tu ritmo, ¿no? Y tienes otro ritmo. Encarnación, no ha venido, escalante, castañeda, no me ha venido. Encarnación, no ha venido a los alumnos. Castañeda, no ha venido a los alumnos. Castañeda, no ha venido a los alumnos. Castañeda, no ha venido a los alumnos. Y a tú, Castañeda. Otro síntoma por el cual el paciente pueda estar con arritmia cardíaca que tú debes sospechar. Dolores de acordeón, sí, es una opción. Otra. ¿Cuál? Palpitaciones, ya. Palpitaciones, ¿qué más? Eh... No tengo más. ¿Tú? Dime. Disnia, ¿no? Disnia, dolor de pecho, palpitaciones. ¿Otro síntoma? Deforesis, correcto. ¿Otro? ¿Otro opción? Disnia, palpitaciones. ¿Puede venir el paciente con síncope? Sí. Sí, se ha desmayado. Síncope. ¿Puede venir el paro cardíaco? Sí. Entonces, acuérdense, el paciente viene con disnia, dolor de torácico, palpitaciones, sudoración, este... Síncope. Paro cardíaco. Entonces, los ritmos cardíacos son importantes. Puedes estudiarlo porque el paciente viene el paro y hay que identificar rápidamente en pocos segundos cuánto o qué tipo de ritmo de paro tiene y según eso poder actuar. ¿No? Los pacientes que viven emergencia, quienes han hecho guardias de revaliante han visto que tienen mucha patología porque son muy seniles, ¿no? Entonces, aquellos tienen hipertensión, son diabéticos, son coronarios, etc. Y es importante poder controlar clínicamente a ese paciente por la sintomatología que viene. Por los síntomas yo puedo sospechar, ¿no? Pero yo tengo que saber identificar rápidamente el ritmo. ¿Cómo identifico rápidamente el ritmo con un aparato llevado monitor cardíaco? ¿Qué cosa es el ritmo? Ahí ven. Alternación a una frecuencia o el ritmo habitual del corazón. Probablemente todos nosotros en este momento estamos con ritmo y nos salen. Probablemente. Es importante, sí, porque el paciente que lleva emergencia, una emergencia compleja como el revaliante, puede venir bajo esas modalidades, ¿no? En paro, es una prioridad 1, o puede venir asintomático a un control simple que es ambulatorio prioridad 4. ¿Ven ahí algunos síntomas o signos por los cuales el paciente acude a emergencia? Puede venir cada área, incluso. ¿No? Y a ver que se le va a una arritmia. El diagnóstico de arritmia cardíaca se hace clínicamente con los síntomas que puede presentar al paciente, palca en el pulso, escucha unos ruidos cardíacos con su tetocopio, ese que juega en el cuello, de Classic CRE, creo que es cardiológico, que vale 600 dólares. Para eso está el tetocopio, para escuchar. Porque si yo escucho un segundo ruido de doblado fijo, pienso en... Segundo ruido de doblado fijo en foco pulmonar. Esa es similogía del primer año que lo enseñé en segundo año. Segundo ruido de doblado fijo es un foco pulmonar, comunicación auricular, interauricular, CIA, diagnóstico clínico. Tú dijiste, es de noce mitral, ¿no? ¿Qué se escucha en este noce mitral? Ven a paciente mujer, joven, piel con unas manchas en las mejillas, el pulso es arritmico, con frecuencia de 120, y ya, tiene este noce mitral. Entonces yo escucho con el tetocopio, un soplo. ¿Usted es doctor de lente? ¿Usted? Estenosis mitral. Entonces, si no recuerda, recuerde, el tetocopio, el examen clínico, nunca va a ser dejado de lado, ¿no? No es toda estomografía, resonancia, ecocardio, importante el examen clínico. Estenosis mitral, esto es plazo histórico, ¿no? Con ya activo de apertura, en foco mitral. ¿Causas de estenosis mitral? ¿Tú qué dijiste? ¿Causas? ¿Fibra reumática? ¿Correcto? ¿Uno? ¿Dos? ¿Alguien que le ayude? ¿Se ayude? Degenerativo, o sea, calesclorosis de corazón, que ya está con mucha edad, anciano, ¿sí? Otro. ¿Qué frecuente? Mujer, joven, piel tibia, caliente, tiene diarrea, baja de peso, esos talmos, hipertiroidismo. Ustedes pueden hacer diagnósticos simples de hipertiroidismo simplemente con el telescopio o para poner el pulso. Si está con frecuencia alta, puede ser un debut de hipertiroidismo. A la inversa, una frecuencia baja, puede ser un debut de frecuencia baja, 35. Caso real, el hospital de Baleati, quinto piso, 60 años, en coma, tiene edemas, macorbroxia, y este, es obesa, y tiene una frecuencia de carácter de 25. No tiene antecedentes de nada, dice que es sano, y está en coma, diagnóstico, hipotiroidismo. Se dice los agres de hormonas tiroideas y tiene elevador a TSH, un hipotiroidismo. Entonces, el diagnóstico es clínico, tiene que sospecharlo, antecedentes, síntomas, es monitor y es electrocardiográfico. La idea de la clase es que cuando termine ustedes puedan, en forma grosera, poder diferenciar de forma sencilla, los ritmos más importantes y aquellos que tienen, que comprometen la vida del paciente de forma inmediata. El monitor. Todo monitor cardíaco tiene formas, tamaños, precios diferentes, pero todos tienen dos paletas. Una paleta dice Starnum y la otra dice Apex. Número uno, aprenden a usar su monitor. El monitor tiene un botón para encendido, todos, enciendan y luego coman en modo de paletas. Tiene varios modos, paletas, de uno, de dos y de tres. Para ver rápidamente el ritmo del paciente, utilicen paletas. No utilizan un electrodox en el tórax. Solo paletas. Y las paletas se colocan, como dice, una en Starnum, paresternal derecho, infraclavicular y la otra en el Apex. La que dice Starnum va paresternal derecho, paresternal derecho, infraclavicular, infraclavicular y la otra en el Apex. Esa es la posición. Para esternal derecho, infraclavicular. No se olviden nunca, cuando sean los calles internos el día primero de enero con nosotros en la Guardia, le voy a decirle a Iwabin, a ver Iwabin, ponme la paleta de monitor y las coques y quiero que las coloquen bien, no las miren así en forma preocupados a sus estados. El que menos la mira y sabe qué hacer. Para esternal derecho, hay infraclavicular y Apex. A costado de Guardia está un doctor que está con su traumatodo rojo, ¿no? Por favor, enséñanos a sus compañeros y que todos te miren cómo se colocan las paletas de un monitor en cualquier parte del mundo. A ver. Ponte de pie, por favor, tu apellido. A ver, doctor. La que dice Starnum, ¿dónde va? Paresternal derecho, infraclavicular. Con tu puño derecho, ah, no. Paresternal derecho, infraclavicular. Colócate en el pecho. Esa es la paleta que dice Starnum. Y la que dice Apex, Vanel Apex. Apex. Esta es la posición, no se olviden nunca. Nunca. El monitor es sencillo de usarlo. Hay que saber aprender, hay que aprender, perdón, cómo se utiliza y mejor si saben edificar ritmo y si saben tratarlo, mejor, porque estamos un paso adelante. Gracias, doctor. Entonces aprenden cómo se colocan las paletas de un monitor. Y luego ya en forma, en forma calmada y un poco más tranquilo, según el caso, pueden tomar ustedes un electrocardiograma de 12 derivadas. Completo. Principalmente, cuando hay una red de mias, tengo que tomar de 1, de 2, de 3, a B, 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 a B6. ¿Dónde es B6? Doctor, ¿a usted? Sí, B6. ¿Quién va a tomar el electro, como sean internos? Yo, el asistente, el jefe, el director, el interno. Si no saben tomar el electro, aprendan. Ustedes van a ser los que van a tomar el electro. Es importante. B6. Aquellos que no recuerdan B1, B6, no recuerdan el sopro que no se mitraba, el electro que no lo usan hace años, vayan practicando, vayan tomando presión, palpen el pulso, y escuchen soplos. ¿Ya? Entonces, este, hay un doctor que está con la mano ahí. B6. ¿Dónde es? Y entonces, repasen, sí. Es sencillo, simplemente ustedes ya han llevado esto, recuérdenlo, porque lo han utilizado frecuentemente. ¿Ya? Y en arritmia siempre tomen el electro que lograman de dos derivadas y tomen un trazado largo, largo, de la derivación D2. D2, como D2. D2. ¿Por qué D2? No a B, R o B6, o B5. ¿Por qué tomen un trazado? En arritmia siempre el electro completo de dos derivadas más, un D2 largo. ¿Para qué? Para ver el ritmo, porque puede haber arritmia que no significa un electro simple. ¿Y por qué derivada D2? ¿Alguien sabe? Usted, doctora, que está con su coffee. Usted, sí. D2, ¿por qué? Porque en D2 es mejor, es la derivación ideal para poder ver la onda P. En otras derivaciones se puede esconder la P. Y yo confundirme que son ritmos en los alo o no. En D2 se puede ver mejor la P, la onda P. ¿Y la onda P? ¿Qué significa, doctor, usted y ante vos? La onda P. La depolarización de la depolarización de la auricular. Correcto. Despolarización auricular, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Se depolariza el sodio, potás, el calcio, no sé, esas cosas. Despolarización auricular. ¿Y qué significa que haya una P? ¿El ritmo es? Si no salto. Si no salto. Si no hay P. ¿El ritmo es? No, si no salto. Cualquier cosa. Simple. ¿Ya? La vez pasada una técnica que trabaja como 30 años a rebelde tomó un electro, cardorama completo y nosotros leímos el electro y dijimos no hay P. Oye, no hay una P. ¿A ver? No, no hay una P. La técnica llegó doctor, yo tomé un electro ayer en estado de guard y sirve a P. Así que no me eche la culpa que no haya onda P. Ella no sabía que la onda P pueda haber o no. Pensaba que la onda P siempre tiene que alzar que ella tomó el electro y que por mala técnica no sale a P. ¿Sí? Entonces, el demófito es clínico. Ponga su monitor rápidamente y tome un electro de 12 derivadas con una derivación de 2 largas siempre. Acá, tres cosas que ustedes tienen que identificar rápidamente para poder diferenciar el ritmo cardíaco de un paciente. Uno, frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca normal del adulto, doctor de... ¿Usted está con el chicle? ¿Frecuencia cardíaca normal del adulto? ¿De cuánto a cuánto? ¿De un rango? ¿Es pregunta de... ¿Primaria? No. ¿Inter, pregrado, neonato? ¿De cuánto a cuánto? ¿Adulto, normal? ¿Es un año ya son médicos? ¿60 a... ¿60? ¿100? ¿Listo? ¿60 a 100? Pregunta número uno. Frecuencia. ¿Qué frecuencia tiene este ritmo? ¿Meno de 60 será una? ¿Gradie? ¿Y más de 100? ¿Taki? Y acostumbran ustedes al ojo ver eso. No estén contando eso, ni 500 en el tía cuadradito, o sea, lo que quieran, pero acostumbran el ojo a poder ver la frecuencia y practíquenlo. Mirando, 150. Mirando, 35. Mirando, 37.5. 37.5 no hay. Dos. Miren el QRS. ¿Se acuerdan de la onda P? Tú dijiste, doctor, ¿no? La onda P es el polarización auricular. Luego viene el complejo QRS, luego viene la onda T. Normalmente, el QRS, si nosotros estamos normales en este momento, el QRS va a ser... ¿Cuánto mide el QRS, doctor? De la onda P, ¿Cuánto mide el QRS normalmente? ¿Cuánto? No estoy preguntando a nada a otro mundo, la cultura general, ¿no? ¿Cuánto es? De dos a tres cuadraditos, 0.08 a 0.12. Eso es normal. ¿Qué cosa es un QRS normal? Imagínense ustedes esto. El QRS normal es así, como el picado pelicano que estaba mirando hacia arriba. El QRS es así. Eso es QRS normal o también se llama QRS angosto. Angosto. Usted mismo, doctor, te da una P. ¿Este QRS, cómo es? Ancho. Ancho. Lo ancho es ancho. Lo angosto es angosto. Casi siempre, casi siempre, lo que es angosto, delgado, es un arrime de origen súper ventricular, o sea, del nodo aurículo-ventricular hacia arriba. Por tanto, si un correo es angosto, yo tengo un paciente con arrime, el correo es angosto, ¿podrá ser una arrima ventricular? ¿Una tracicara ventricular? No, porque para que sea ventricular tiene que ser ancho. Hay excepciones, pero en este momento no corresponde estudiar eso. Algunas excepciones, pero en general, córrese ancho, ventricular. Córrese angosto, arrime supraventricular. Tú mismo, doctor, ¿cuál quieres que sea más complicada, más compleja, más grave, del peor pronóstico? ¿Una arrime supra ventricular o una arrima ventricular? Ventricular de lejos. Entonces, punto número uno, frecuencia. Más de ciencia, daqui, menos de 60 grados, córrese angosto, supraventricular, y córrese ancho, ventricular. Y el tercer punto, que no está allí, que lo deben siempre grabar, la onda P. ¿Hay onda P o no hay onda P? Si hay onda P, ritmo será, ¿no hay onda P? Usted, doctor, que tiene su tablet, creo ahí. Si hay onda P, ¿el ritmo es? Ya, no hay, usted, doctor, no hay onda P. Si no hay onda P, ¿qué ritmo es? No se nos sale. Entonces, yo le pregunto, dígame, un ritmo no se nos sale, hay 150, empiece uno. Ritmo no se nos sale. Ejemplo, uno. Dale, doctor, ahí fue tu doctor, que está con el brazo así. ¿Sí? ¿Sí? Tú, ¿sí? Fiebre, el estado auricular, correcto. Es un ritmo, no sinusal, porque no tiene onda P. Y tú, que estás con el otro brazo, izquierdo, correcto, porque en el onda P es un ritmo no sinusal. El ritmo no es un un falen, un montón. Pero está, es correcto. Entonces, tres puntos, frecuencia cardíaca, córrese ancho o angosto, y presencia o no de onda P. Acá hasta sí le había puesto. Cuando hay onda P, el ritmo sinusal, cuando no hay onda P, el sino sinusal. No se olvide, todo paciente que llega a una emergencia con alteración de ritmo y tiene un arritme cardíaca, debe ser saludado de esa manera. El saludo que se le haga a un paciente con arritme cardíaca es, señor, soy el doctor tal, o señor, este, cárdenas, soy el doctor tal, voy a evaluarlo. Usted está comprando en el corazón, su ritmo que le costa hacer el grado, está lento. Y lo, permítanme saludarlo. ¿Cómo lo saludas? Con tres cosas. En la guía que estamos siguiendo actualmente, en el curso, en la guía americanas, en la American Heart, de 2015. Cada cinco años son renovadas y actualizadas. Estas son las últimas de 2015. El saludo al paciente es, le pongo nuestro monitor, ya saben cómo hacerlo, con lo que es el oxígeno y una vía endovenosa. Siempre. Usted, doctor, que está así con las manos, ¿por qué la vía endovenosa? ¿Para qué? ¿Por qué? Corre, porque tú estás conversando con él, volteas, lo miras y está en paro. Y ponte a buscar vía porque está en paro. Todo el mundo se desespera, así, a causa. ¿Y cómo tiene la vía ahí? Carroversión, defibrilación, lo que quieras, masaje, ventilación, no sé, ¿sí? Coloca su monitor cardíaco siempre. ¿Y oxígeno? ¿Para qué oxígeno? ¿No? Entonces, necesitan consumir oxígeno, ¿no? Como el corazón por la máquina no está trabajando bien, necesito oxigenar mis tejidos, le doy apoyo como oxígeno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se saluda el paciente con arrepia? M.O.P. Monitor oxígeno vía. M.O.P. Esa es el problema que salió. La banda media dijimos. A ver. Hay un, este, está tomando spray, es spray, que es este verde, tu botella, ahí tú, el, chompa rayas negras con plomo. Ayúdanos, doctor, ¿te ha pedido cuál es? ¿Prado? ¿Prado? Doctor Prado. Tiene usted, cinco segundos, ya cinco segundos, mucho, pero bueno, cinco segundos. El primer trazado, hay dos trazados, mira el de arriba, nada más, solo mira tú el de arriba. ¿Lo estás viendo? ¿Lo ves? Al ojo, primera pregunta, menos de 60 o más de 100? Ponle el primer nombre. Taki, listo, Taki. La segunda pregunta, ¿corre ese angosto o ancho? Angosto. Angosto, ancho. Ancho es ancho. Pueden darle a pedidos, será una Taki, una Taki, una Taki adrena supraventular, sí. ¿Cuánto te demora? Mucho, 10 segundos, demasiado. Demóvete cinco. Cuando estés en el hospital, demóvete un segundo. Y cuando seas especialista, un milisegundo. ¿Está bien? Listo. Una pregunta adicional, este, Prado, ¿hay una P? ¿Hay una P? ¿Qué es eso en la P? ¿No es eso en el hospital? No, ya después vemos qué es. atrás, de lentes, tú, sí, el segundo trazado, abajo. Taki, Taki o Rai. Taki o Rai. Taki, Taki adrena. Supraventricular o ventricular? Supra. ¿Se ha angosto? Lo quito. ¿Hay una P? No hay una P. ¿Se habla de Taki adrena supraventricular? ¿Sinusal o no? No es sinusal. Y si no es sinusal, puede ser lo que dijo el doctor, que era fibrilación auricular, ¿no? ¿Cómo está lo complejo que ocurre ese? La distancia entre uno y uno, en el complejo de arriba, en el primer trazado, en el de arriba. La distancia entre de arriba y de arriba. ¿Regular o irregular? Regular. ¿El de abajo? Irregular. Cuando veas tú irregular, ¿tú pedido? ¿Estás en Prado? Tú, sí. Vilches. Cuando veas irregular, es caótico, ¿no? Se cerca, le eco, sale, es un caos total. No hay una P. Fibrilación auricular. Esas ondas que ves ahí, que son de fibrilación, fibrilación auricular. No, ese es de flúter. Flúter. Y luego vamos a ver eso, ¿no? Le podemos, esa es una idea general, después vamos a profundizar. Al costado, ustedes tienen esas láminas colgadas. La he colgado en la segunda semana, por equivocación, es tercera, pero miren este de acá. Esto los he puesto para que ustedes, cuando vean, al ojo saquen. El de arriba, 300. Y el extremo superior izquierdo, y acá, 42. Entonces, familiaricen su ojo, familiaricen su ojo, que para que cuando estén ustedes enfrentando a un paciente con arritmia, pueda rápidamente sacar una frecuencia aproximada, y ver si este paciente está complicado. Y a tú que te has molestado en tu mochila, ¿a dónde te vas? ¿Ah? Ah, el quinto, te vas adelantando. Ah, ya, listo. Viste que te estaba fugando. Y al próximo año, te vamos acá sentado. Muy bien. Doctor de sexto, ¿de quinto? ¿Todos son quinto acá? Sexto. Doctora de escala azul, de usted otra. Sí, sí, la que agotó en la cara. Taki. Mira, Taki Brai. 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 En dos formas, Brai. Supraventricular o ventricular. Supra. ¿Hay onda P? Sí. ¿Es un remocinusal? Ponle nombre y apellido. Si es una Brai y es un sal, ponle nombre y apellido. ¿Ya? ¿Lo resumes? Braicardia. Sinusal. Tres ejemplos o tres motivos por los cuales un paciente puede saco predicar si no sale en emergencia. Dijimos una, hipotiroidismo, la otra. Con corazón así lento, con una frecuencia muy baja, menos de 30, esto creo. ¿Fármacos? ¿Quién dijo fármacos? Bien. Perfecto. Correcto. Bien pensado. Emergencia. Piensa siempre qué medicinas toma. ¿Qué medicinas ha ingerido o en qué se ha intoxicado? Por ejemplo, ¿con qué usted puede haber intoxicado y está sin? Correcto. Vence de acepinas. Y si está convencido en acepinas con Braicardia y está con convencido de conciencia, ¿cuál sería el tratamiento inmediato en un segundo? A tú mismo, flumacenilo, el antídoto. ¿Cuántos centímetros? Caíste. Estaba bien. Tres centímetros endomenosos. ¿Y cuál es la respuesta del paciente que estaba en coma? Por entonces que se deja un progreso en acepinas en Braicardia, con hipotenza. Le ponen flumacenilo, ¿qué pasa? Despierta. Tal como una hipo le hicieron con glucosa. La respuesta es espectacular. Despierta y empieza a caminar. O sea, si estaba en coma le ha puesto un martillo y le ha resucitado. Y es verdad, estamos reanimados, pero hay que saberlo. Hay que sospechar. Tú sospechas, tú buscas y sospechas. Sospechas y sabes. Si sabes medicina, sospechas. Si sabes sospechar, buscas y sabes buscar encuentros. La idea es que siempre encontremos. A veces nos encontramos. Muy bien, doctora, ¿se ha pedido? Ya, hipotiroidismo y para dedicar de hijos, no, este, tóxicos. Otra causa de radicardia si no sale de emergencia. ¿Quién dijo? Paciente de 50 años hipertenso con congruencia de conciencia, presión 230 con 130 y presión de caracá 28. Está en coma. Hipertensión enocratiana. Hipertensión arterial más radicardia, sospecha de hipertensión enocratiana. Si yo sospecho de hipertensión enocratiana, ¿qué te vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué imagen pido? Tomografía espiral multicortes, ¿sí? Pero puedo usar el icógrafo y el icógrafo que está ahí lo ponen en el ojo del paciente y el diámetro del nervio óptico está en 86 sospecha de hipertensión de granidad en un segundo, ¿no? Y el icógrafo está en todas las empresas ahora con un tetoscópio. doctora que está escribiendo con la piscera amarilla, ¿no? Usted estamos en una arritmia el trazado superior de arriba es este una arritmia soproventricular o ventricular ahí veo un normal un intruso otro intruso tres intrusos juntos los tres es ancho ventricular la arritmia ventricular tú mismo doctora abajo el segundo trazado ¿está que o por ahí? ¿está aquí? ¿ventricular o sobreventricular? ponle el nombre y apellido tú sola en un segundo listo ya está traquilar ventricular no se demoren más y luego van a ver si tiene pulso o no tiene pulso van a salir jueces ya traquilar ventricular tú mismo doctora y el abajo el tercero es ancho o angosto el tercero ancho o angosto ancho o angosto el tercero ¿qué dicen? ancho ¿dices ancho? el angosto acuérdense el peligro no se pico así es el que es ancho es ancho y es taquilar ventricular también las arritmias se pueden clasificar clínicamente con un paciente si está con su hemodinamia estable o inestable entonces es importante cuando un paciente viene con una taqui arritmia o una brady arritmia poder diferenciar si está hemodinámicamente estable o inestable ¿por qué? porque si el paciente saca una arritmia en emergencia con repercusión hemodinámica será inestable si no tiene repercusión hemodinámica es estable las arritmias con paciente estable el manejo es con drogas endomenosa el paciente con arritmias y tiene inestabilidad o sea arritmia el paciente inestable el manejo es eléctrico es una gran diferencia ¿cómo yo defino que el paciente tiene estabilidad o no? son cuatro criterios sencillos digo el paciente está con hemodinámica inestable cuando presenta cualquiera de las cuatro condiciones ahí mostradas está hipotenso está en shock está con congestión pulmonar edema pulmonar dolor torácico anginoso o trastorno sensorial cualquiera de las cuatro hace que mi paciente esté inestable por tanto el tratamiento va a ser eléctrico y no va a ser farmacológico si estuviese estable o sea sin ninguna de las cuatro el manejo va a ser con drogas endomenosas por la vida endomenosa que pusimos con el doctor temprano ¿seguro? ¿sí? y botesión arterial toman la presión arterial el congestión pulmonar doctora de color este pinky ¿cómo cómo denocicó una congestión pulmonar clínicamente? congestión pulmonar clínico crepitantes los estetoscopios que están ahí tienen guardado el ritmo crepitantes ¿se acuerdan los crepitantes? escuchen van a escuchar crepitantes de darse esa base en ambos campos si yo pudiese tomar la relativa de pulmones ¿qué encuentro? usted mismo al paciente que el doctor le escuchó crepitantes ¿cuál? fuerte no escucho pero meleón neumonía ¿no? ¿no? ¿qué le veo en la placa de pulmones según la congestión pulmonar? ¿no? se han infiltrado alveolar difuso en ganas de mariposas ¿se acuerdan? escuchan crepitantes y clínicamente ¿cómo está el paciente? conmigo conversando saltando todo ¿no? disnia disnia lo echo en la camilla ¿y qué pasa? lo echo ¿y qué hace? se sienta pues y cuelga los pies y dice y la palabra que utiliza es la que utiliza el doctor me ahogo me ahogo así usa a los pacientes me ahogo me ahogo y así le dice me ahogo le preguntan ¿tú sabes nada? y te va a decir no entonces me ahogo es me falta el aire me necesito oxígeno pongo oxígeno ¿qué le pones? ¿a una edema pulmonar que le pongo oxígeno? cano la máscara el intubo el abanico el cuaderno con piel de abierto máscara merecedora un fío de dos cien por ciento máscara si está inconsciente el intubo se pone un ventilador mecánico con fío de dos cien por ciento el dolor torácico que se menciona ahí es un dolor anginoso esas son las cuatro condiciones para definir que el paciente está hemodinámicamente inestable vamos a revisar rápidamente algunos ritmos este el segundo de abajo el paciente que viene con curre ese angosto yo voy a hacer primero ya es más fácil hay un tapé sinusal angosto si supramente y este encima es rápido taquicardia sinusal tres causas de taquicardia sinusal en emergencia hay una mochila ahí verde mochila o casco ese el último todo tres causas de taquicardia sinusal en emergencia paciente que viene con 148 de frecuencia en emergencia luego pensar esto esto y esto fármacos es la tercera correcto la segunda o la primera fármacos causa con drogas cocaína por ejemplo otra segunda causa y la primera hipovolemia es la segunda hipovolemia es una gente que tiene taquicardia sinusal un ejemplo una causa de hipovolemia que puede darte taquicardia ¿cuál? tromo tromo ya ruptura el vaso ingado un trauma otra que no sea trauma ya rea masiva si y una mujer joven de 29 que viene con dolor abdominal ¿cuál? aborto otra más otra más que te choca más el tópico pues tienes que pensar mujer que llega de emergencia prueba de embarazo de todas maneras a pesar que la amenaza te va a decir que no tú tienes que sospecharlo tienes que descartarlo sí primera causa falta la primera causa es una causa hipovolemia con la hemorragia con la hemorragia es la tercera de fármacos la primera causa de taquicardia sinusal en la hemorragia sencilla ¿cuál es? ¿cuál? la comprueba con el con el termómetro la nepe es una posibilidad pero está en la segunda la comprueba con el termómetro fiebre sencilla fiebre después ya ponen se ponen a pensar a 47 causas restantes tratamiento de taquicardia sinusal traten la enfermedad en fondo si es con lo que el doctor decía ruptura de hígado trauma opera si es este fármaco se usa el antídoto si es por fiebre maneja la fiebre clave paciente que tiene hasta 150 de frecuencia cardíaca casi seguro que es sinusal puede ser sinusal más de 150 casi seguro que eso no es sinusal o sea si vienen a un ritmo con 180 no es sinusal ya piensen en taquicardia parocística supra fibrilación flúten no sé lo que quieran el doctor de fibrilación auricular este prado y el otro doctor está apellido de polvo de la fibrilación auricular mira mira lo complejo que ocurre este la distancia entre uno y otro es irregular tanto en horizontal como en vertical mira los tamaños acá es más chico más grande cuando vean ustedes irregularidad horizontal ¿sí? arritmico y también en vertical ¿sí? los tamaños no hay onda P hay esas ondas F de fibrilación alo fibrilación auricular esto es en el segundo el primero vamos a ver después porque es más sencillo entonces miren las distancias entre R y R en la fibrilación auricular caótico los tamaños también caos y esas onditas pequeñitas como que hubiese temblor fibrilación auricular el cambio en flúten es más miren las distancias de R y R de los flúten ¿cómo es? regulares ¿sí? regular y miren las ondas de flúten son dientes de tiburón son groseras grandes así le viene a ese examen le ponen un flúter y dicen ¿qué cosa es eso? flúter flúter miren el diente el diente de tiburón lo ven y ahí este ¿cuántos dientes de tiburón hay este prado en el flúten ahí en este caso tres en el siguiente tres tres su flúter tres uno un flúter tres dientes un progreso tres dientes tres uno hay cuatro uno hay dos uno hay cinco uno hay intermitentes dos uno cuatro uno etcétera ¿qué pasa si un paciente viene con una arritmia de este tipo pero con frecuencia más de cien tratamos a aquellos que vienen con frecuencia más de cien y tenemos que diferenciar estable y inestable si tiene por ejemplo un flúter o una fibrilación nuclear con frecuencia más de cien yo me preguntaré ¿tiene cualquiera los cuatro síntomas que dijimos de inestabilidad? no entonces es una atacarritmia tipo flúter o fibrilación imunáricamente estable manejo con drogas las que están ahí digitálico ceglanit verambamilo liltiacen propanoló la niverona todo lo que puede ser usado para este tipo de arritmia en cambio si está inestable el tratamiento es cardeorrición ¿con qué? con ese mismo aparato monitor de fibrilador que tienen las paletas se hace un tratamiento eléctrico que se llama cardeorrición que es de baja energía pero el paciente está vivo está consciente dile señor vamos a hacer un tratamiento eléctrico le voy a sedar fentanilo 2 centímetros mediasolam una ampolla fentanilo 2 centímetros va a dolor porque esto produce dolor y mediasolam 5 miligramos lo se hace un poquito porque produce mucha ansiedad para cualquier persona siempre al paciente que le hace este cardeorrición tiene que explicar el procedimiento ¿cuántas veces en el hospital le hemos hecho cardeorrición? nunca le necesitamos al paciente no debe ser así el paciente merece ser bien tratado la cardeorrición es para un flutter con 50 joules todo monitor tiene un botón giratorio o a presión que te indica el voltaje que quieres la cantidad de joules que vas a utilizar para descargar en este caso un flutter con 50 o una filación auricular con 100 joules vamos a tener un taller práctico creo que es esta semana donde vamos a acercar la versión de respiración con el monitor y el procedimiento este es un paciente que estaba en Asia en verano en la discoteca y se va a la clínica porque estaba presentando bruscamente palpitaciones tiene 21 años es varón no tiene gente de nada acabó su ciclo de la universidad probó el ciclo y va a ser internado el primero y entonces viene por palpitaciones el monitor le pongo rápidamente y tiene este ritmo usted doctora que tiene su ¿qué es eso? su usted su frugo creo que es sí frugo ese será una arritmia tachio-bradi al ojo ¿no? tachio-bradi tachio con seguridad atrevanse a decirlo tachio-bradi es angosto y ya ¿tiene onda P? onda P ¿hay onda P? no, es en el P es una espéritica es la T entonces cuando no tenga P sea rápido sea angosto puede ser una fibrilación ¿no? pero ¿por qué no es fibrilación para ahora? ¿por qué no es fibrilación? ¿por qué? te escucho decir los dos sí, diga porque no es caótico pues es regular ¿no? tú mismo doctor es regular ¿hay onda P? ¿hay ondas F de desfibrilación? ¿hay las ondas flúter del tiburón del flúter? no y dice el paciente que estaba en la discoteca que bruscamente presentó palpitaciones entonces es una tachicardia y si es brusca es paroxística tachicardia paroxística superventricular las siglas son TPSV TPSV la TPSV es frecuente la emergencia es arritmia frecuentísima se ve bastante en jóvenes hipertirodeos cocaína enfermeras pulmonares drogas fármacos ejercicio y tengo que tratarla si está con estable drogas de la elección adenosina la adenosina viene en apoyo de 6 miligramos y se utiliza en la primera dosis 6 miligramos o sea una ampolla esa adenosina tiene la particularidad que tiene que usarse la ampolla sin diluir si no saben usarla la mayoría de fármacos se diluyen pero ese fármaco no se diluye se produce se inyecta directo y luego que la enfermera coloca la adenosina eleva el brazo y pasa 10 a 20 centímetros de cloruro de sodio de 2 por mil para empujar esa droga la respuesta es espectacular muy bien es brusca y tiene que decir al paciente que usted va a sentir una sensación extraña en el pecho y puede ser que tenga una sensación de flash facial se pone rojo y explícale porque el paciente puede estar incómodo por lo que le pasa y si sabe manejar le dice imagínate que estás tú en tu macerati a 230 kilómetros por hora y estás en séptima velocidad y tu macerati vas a frenar vas a pasar a segunda a 35 por hora o 40 por hora o 60 ya entonces el carro que siente ¿han manejado un macerati? ¿no? no, ya llegó el pelu ya está 88 mil más barato ya ha pedido uno este, bueno no, mentira Mercedes bueno entonces el paciente va a estar con 220 y vas a pasar a 60 ¿cómo está ese carro? igual igual me hace que tu corazón no hay que explicarle ¿y si es este cardioversión? ah, me olvidaba si no sale la primera entre 5 y 10 minutos doble dosis dosis miligramos de aenosina la administración del medicamento no es en bolo no es en infusión la aenosina se dice ese procedimiento de pasarlo pruscamente sin diluir y empujarlo con cloruro se llama administrarla en bala entonces ustedes saben infusión saben bolos y es de bala ¿en qué medicamentos se embala? esto aenosina una alternativa si no tiene aenosina es varialpamilo la ampolla viene de 5 y se puede administrar una segunda si no sale ya no una sino dos 10 miligramos en ampolla dime correcto la mayoría de la salva si no tienes medicamentos a la mano y puedes incluso intentar revertir esta tercarritmia con maniobras vagales las maniobras vagales pueden en algunos casos no es muy frecuente sacarlos pero si ocurre que podemos sacar al paciente sin necesidad de drogas si está estable con maniobras vagales la maniobras vagales que tu mencionas ¿cuál es? presión ocular no se usa otra maniobras vagales si es presión ocular no lo usamos en arritmias la maniobras vagales ¿cuál es? que tu mencionas levantando otro maniobras vagales es masaje de seno carotidio ¿se acuerdan de seno carotidio en anatomía del colegio? acá masajean así de 3 a 5 segundos por vez puede repetir cada 5 segundos así y puede revertir pasaremos en el sal lo que dice el doctor masaje de seno carotidio lo que mencionas tu se llama es una maniobra que también se utiliza el paciente está echado y tu le dices que coges una jeringa de 10 o 20 y que sople que sople que sople esa jeringa como tratando de levantar el lémulo y luego vas a levantarle ambos miembros inferiores hacia arriba si lo levantas en 90 grados esa maniobra se llama reverte reverte venganme en youtube ahora que lleguen a la casa y no tienen nada que hacer reverte quien sale y guarda conmigo ahí tengo guardia reverte y puede revertir reverte puede revertir la tacarrimio de tipo tacarapacositiva subproventricular bien otra maniobra vagal también es tatorrectal pero imagínate el paciente viene con tacarrimio le dice le voy a hacer su tratamiento y tatorrectal no va a entender ¿no? pero si se utiliza puede usarse cuando ustedes vean que la onda P miren la onda P en el en el trazado en el segundo trazado allí hay una onda P negativa esa onda P negativa P está donde le corresponde está después del QRS en el segundo trazado donde dice ritmo de reunión la P está posterior y encima es negativa cuando tengan ustedes una P que está en el QRS o posterior al QRS significa que el ritmo de un sinusal sino el ritmo de no auriculo ventricular se llama ritmo de reunión es el ritmo frecuente en pacientes con patología pulmonar no requiere tratamiento el de abajo cuando ustedes vean que existe un trazado que tiene varias ondas P o sea ondas P de diferente forma tamaño basta que haya tres P de diferente forma en el último trazado van a ver que hay P unas P normales otras puntiagudas y otras negativas por ejemplo esta acá es una P negativa es una P negativa esta es una P puntiaguda una P normal cuando existan más de tres mayor o igual a tres P diferentes en un mismo trazado y con una taquicardia auricular multifocal taquicardia auricular multifocal TAM le decimos T-A-M TAM es muy frecuente en pacientes con el PIT o patología pulmonar neoplásica de pulmón no requiere tratamiento recuerden taquicardia arritmias estables drogas inestables eléctrico cardioversión un resumen de las drogas que usamos con las dosis en emergencia un resumen de las energías para la cardioversión para la cara sinusal dijiste tú creo doctora tú fuiste ¿no? para la cara sinusal el tratamiento doctora usted ¿cuál será el tratamiento de una radicara senusal? eso es en el fondo si es hipotiroidia hipotiroidismo o en la hipotiroidina lo que quieras si es por fármacos el amigo de fármacos si es por hipertensión neoplariana lo operará no sé lo que corresponde ya vamos a hacer un poco de gradis acá las radicarias son sencillas o es un radicara senusal que le pregunté a la doctora o es un bloqueo auriculoventricular el bloqueo auriculoventricular puede ser dividido en varios tipos primer grado segundo grado que tiene dos subtipos y el bloqueo del tercer grado es como miren ustedes el primer grado el segundo el tercero cuanto más grado es más lento es ese corazón entonces si yo tengo un paciente que viene con ritmo y con una frecuencia de 28 será primer grado o tercer grado 28 es una marincarga severa 28 es casi seguro es segundo grado avanzado o tercero y es raro que sea primero entonces cuanto menos grado es la frecuencia está más o menos baja no tanto cuanto más baja la frecuencia casi seguro que el grado de bloqueo es más alto ¿qué cosa es un bloqueo cardíaco? ¿se acuerdan? el nodo sinusal el nodo de la B el ADG la fibra el fascículo anterior y posterior la fibra de Purkin ¿se acuerdan todas esas cosas? pues ahí va el estímulo electrón que viaja cuando hay un stop por algún motivo en el nodo auriculoventricular el estímulo electrón va a buscar una vía alterna por otro lado y va a deporarse más y llegar va a llegar pero va a ser más lento por tanto tu corazón va a ser más lento ok es como si estás en el pie expresa en tres carriles y se me logra un carro vas a ir a Miraflores sí, va a demorar un poco más lento si te bloqueo en dos carriles segundo grado voy a ir a Miraflores sí, pero llego en dos horas y si te bloqueo en los tres carriles tercer grado ya no puedes ir por ahí ni que subiera pasando república y llega mañana ¿sí? voy a hacer acá una comparación espero que puedan entenderla pero que nunca se olviden cómo identificar el bloqueo auriculoventricular el bloqueo auriculoventricular es importante identificar la onda P y el Q-R-S porque allí va a estar el segmento PR el intervalo PR normalmente el PR mide 0 a 20 de 0 a 12 perdón a 0 a 20 o sea el PR que incluye la onda P hasta que empieza la onda Q ese intervalo PR mide entre 3 a 5 cuadraditos pequeñitos o sea de 0 a 12 a 0 a 20 normalmente es lo normal todo PR mide de 0 a 12 a 0 a 20 o sea de 3 a 5 cuadraditos cuando ese PR está más largo más de 5 cuadraditos 0 a 24 0 a 26 0 a 30 lo que quieras pero en todos en todo el trazado el PR es largo constante bloqueo auriculoventricular del primer grado es la primera el que está mostrado el primero a la izquierda miren ese PR es largo tiene más de 5 cuadraditos es como si bueno vamos a poner un ejemplo si la P son ustedes los varones y el QR es su pareja en bloqueo de primer grado en un lugar normal sin bloqueo están se van a ir el sábado se van a la fiesta se van a la playa se van juntos se van a casar se van a Venecia y están juntos o sea su pedal es 0 a 18 0 a 16 0 a 16 pero no sé pero qué pasó y pasa el siguiente año dos años y ya no es lo mismo entonces estamos juntos pero ya no se sientan ni en la carpeta juntos sino un poquito más separados al cine ya no va un poco pero están juntos pero están algo distanciados ¿qué pasa? estamos un poco distanciados estamos dándonos un tiempo primera o sea ¿estás con tu pareja? ¿estás la play? sí soy yo sí mi pareja pero un poquito que ya no nos vemos tanto pero estamos juntos ¿y todas las semanas? todas las semanas primera segundo grado el segundo grado tiene dos tipos dos tipos el primero es que miren el segundo grado de la derecha Movis 1 si Movis 1 y Movis 2 veamos cómo es Movis 1 miren ahí en el trazado el primer complejo la onda al P con el curro S miren el PDR normal ¿sí? el primer pero el primer complejo del bloqueo Movis 1 este primer complejo su PDR es normal o sea estoy con mi pareja bien acá la siguiente semana un poco estaba alejado o sea como que fui a verla pero fui tarde la siguiente semana peor o sea ya tengo que ir a verla voy a verla y luego me quedé solo o sea o sea te dejo de a pocos estoy contigo estoy bueno ya te dejo de a pocos bloqueo arreglo ventricular Movis 1 segundo grado Movis 1 el PR va creciendo chico mediano grande hasta que la pese queda sola ¿vieron ahí? eso en su casa ahora mírenlo en la noche a las 11 a la noche ajá me dejan a pocos Movis 2 el Movis 2 es bravo el Movis 2 es brusco por eso que ustedes acá en el Movis 1 van a ver en este de acá la pesta suelta sola cuando vean una pesta suelta sola vean si tiene su compañero y si su compañero le dejó de a pocos Movis 1 pero si su compañero está con ustedes el PR bien el PR bien el PR bien el PR te dejo te dejó una negación mira mira está contigo bien si si te quiero claro y en la cuarta semana chao ni te avisó este siquiera te avisaba ten cuidado este pata el Movis 2 segundo el Movis 2 bruscamente dice chao cuando vean pez sueltas pez sueltas pez sueltas pez sueltas síguense cómo está su PR si el PR te dejó de a pocos Movis 1 tratamiento tanto el primer grado y el Movis 1 nada tratamiento el Movis 2 el que está contigo y te deja marca paso marca paso y miren el degenerado el tercer grado el tercer grado el tercer grado el degenerado este acá bueno fue a verte pero llegó a las 1 de la mañana encima de San Pablo acá no fue a verte la siguiente semana peor acá te quiero te dejó te dejó bueno ya mañana voy a verte cuando veo un caos del PR caos más o menos chao chao hola chao 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 cuando veo un caos del PR y encima la frecuencia cardíaca miren la frecuencia cardíaca el DR BRADI o STAQUI BRADI CONTRA BRADI 30 35 25 bloqueo abril proventudar tercer grado tratamiento de los dos últimos Movis 2 y tercer grado marca paso marca paso tratamiento definitivo bien tratamiento de la de la arritmia excepto la de cara sinusal los bloqueos Movis 2 y tercer grado se utilizan esos métodos de tratamiento la tropina dopamina epinefrina isoprotelinol marca paso transcutáneo en el país tenemos todos excepto isoprotelinol usamos frecuentemente dopamina para poder mejorar la frecuencia cardíaca y marca paso transcutáneo ese monitor de fibrilador que usó el doctor y que descargaba y que veía el ritmo también se puede usar como marca paso transcutáneo cuando vamos a jugar de la noche ahí mostramos el monitor para que vean como son capasos transcutáneos con parches para bradir arritmias vamos a terminar porque ya nos pasamos la hora con lo que es arritmias ventriculares vean ustedes hay un complejo normal el primero es un intruso ancho ese intruso es es un intruso ventricular o supraventricular el segundo y el cuarto y el sexto ese es un complejo prematuro ventricular ancho antiguamente se llaman extrasístoles ya no se llaman extrasístoles se llaman complejos prematuro ventricular CPBs o CBPs complejos prematuro ventricular cuando ustedes vean uno normal un intruso normal intruso eso se llama vigeminismo vigeminismo vamos a ver acá el doctor vamos a hacer un vigeminismo acuérdense no se confundan con otro con otro tipo de arritmias que es parecido se puede confundir el doctor es normal este intruso normal intruso normal intruso cuando es normal uno un intruso ancho normal intruso vigeminismo vigeminismo ventricular tratamiento lidocaína ahí está la dosis ¿qué pasa si cómo se llama esto? doctor normal usted normal anormal de todo ¿cómo se llama? normal normal anormal normal anormal ¿cómo se llama? trigeminismo tú mismo ¿cómo será un un este cuaregeminismo? correcto ¿cuaregeminismo? cuatro el cuarto es malo bien bien anormal ¿y pentahgeminismo? cuatro anormales al final a ver tú mismo doctor al final hay dos intrusos juntos ¿cómo se llama eso? la primera parte es vigeminismo pero el último hay dos intrusos dos anormales juntos esos son bravos dos juntos son bravos ¿cómo se llamará? dupleta dupleta o acopladas de dos dupleta o acopladas de dos y si dicen tres ¿cómo le llamarías a tu doctor de barba? tripleta sencillo tripleta tripleta ¿será peor o no que una dupleta? peor vigeminismo ¿sabes? dupleta cuidado tripleta pucha ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes intubar? ¿sabes las drogas? ¿sabes? ¿sabes las guías americanas? porque te vas a separar ahorita tripleta va a salir a tres y el que siga siga normal pero el hecho que haya tres se está diciendo voy a hacer taquicara ventricular y tres tripleta ya es taquicara ventricular pero no sostenida tripleta es taquicara ventricular no sostenida porque no dura más de treinta segundos si durara más de treinta segundos o sea todos anormales treinta segundos de aquí hasta hasta Molina Plaza ¿cómo se llamaría eso? taquicara ventricular basta ir a tres intrusos tres anormales en este caso hay dos eso ya es peligroso se llama taquicara ventricular no sostenida porque dura menos de treinta segundos porque si durara más de treinta es taquicara ventricular sostenida y eso es grave muy grave arriba normal anormal normal anormal ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? normal si la que se puso su casaca blanca normal anormal normal anormal el primero ¿cómo se llama? bi vigeminismo tu mismo doctora tu mismo mira doctora usted tú 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 y el de abajo normal normal y hay un anormal normal y otro anormal ¿los anormales son iguales? no entonces se da una arritmia ventricular de tipo con tracción perumatoria ventricular pero polimórfica o multifocal que hay varios focos que están disparando porque si fueran un solo foco serían todos iguales a este ¿si? periodoso tratamiento de hidrocaína todas las arritmias ventriculares de hidrocaína arriba vean normal dos anormales eso es una dupleta miren el trazado el segundo del medio la onda T ven la onda T que está ahí descrita la onda T con el complejo prematuro ventricular cae muy cercano a la T es peligroso porque eso va a desencadenar que todos sean anormales miren como la DR está bien pegada a la T ese fenómeno de la DR cae muy cerca a la T anterior se llama fenómeno DR en T es sinónimo de taquicardia ventricular lo que decía acá el doctor ¿te ha pedido doctor? tú ¿te ha pedido? Cardoso lo que decía Cardoso cuando yo le dije que habían dos me dijo dupleta correctamente acá no es dupleta es interpleta es ¿cómo se llamará? taquicardia ventricular si una menos de 30 segundos taquicardia ventricular no sostenida y si una de aquí hasta mañana taquicardia ventricular sostenida tengo la obligación de ver si hay pulso o no hay pulso si hay pulso estable o no estable si es estable droga si es inestable carversión y no hay pulso paro tengo que desfibrilar vamos a ver eso ahorita abajo ¿cómo se llamará este? Cardoso Cardoso ¿no? al de abajo correcto ¿o? ¿sintónimo? ¿taquicardia? ventricular correcto no sostenía no dura más en 30 segundos ¿sí? tratamiento pliocayina o amigadronas es una opción Cardoso tú mismo rápido o lento ¿taqui o brady? ¿taqui superventricular o ventricular? ¿nombre y apellido? aquí no detendemos es una de las estrellas del ritmo cuando tenga una taquicardia ventricular así como la de allá lo primero que tiene que hacer es palpar el pulso pulso ya Cardoso palpar el pulso en carótida hay pulso ¿cómo se llamará? taquicardia ventricular con pulso palco de pulso no hay pulso ¿se llamará taquicardia ventricular? sin pulso sencillo la taquicardia ventricular sin pulso es grave es un ritmo de paro el tratamiento por una taquicardia ventricular sin pulso está inconsciente no respira no tiene pulso sin paro es uno de los ritmos de paro taquicardia ventricular sin pulso tratamiento desfibrilación con 200 joules con su monitor refibrilador en cambio si la taquicardia ventricular tiene pulso con pulso me pregunto ¿estable o inestable? estable tiene congestión dolor torácico ¿se acuerdan los cuatro síntomas? taquicardia ventricular con pulso estable drogas ¿cuál es? de ocaína a miadrona pero si la taquicardia ventricular tiene pulso o está inestable o sea con compromiso de conciencia o de pecho cualquiera de los cuatro eléctrico cada versión ¿con cuánto? 200 joules este es uno de los ritmos más frecuentes que vamos a hacer en emergencia tenemos que saber identificar con pulso estable drogas con pulso inestable carrosión sin pulso desfibrilación es ritmo de paro y finalmente la estrategia máxima de las arritmias que tienen la obligación de identificar ustedes es esta rápido lento prado se durmió rápido lento rápido es este ventricular o superventricular no es ancho ventricular es caótico o es regular caótico ya entonces este es el ritmo de paro es el ritmo rápido caótico regular desastroso catastrófico se llama fibrilación ventricular fibrilación ventricular ¿cómo está clínicamente ese paciente parado? clínicamente te pongo este ritmo y te digo ¿cómo está tu paciente? clínicamente ¿cómo cree que está? inconsciente ¿no? inconsciente ¿qué más? ¿repira? no respira ¿tiene pulso? no tiene pulso entonces está en paro cardio respiratorio este ritmo es otro ritmo de paro vimos esta carga ventricular sin pulso y estamos viendo fibrilación ventricular que es un ritmo de paro frecuente tratamiento de prado de fibrilación 200 joules ¿le pongo media solana en fentanilo? ¿no? media solana en fentanilo ¿por qué? está en paro para terminar un minuto y terminamos quiero hacer recordar los ritmos de paro son cuatro son cuatro los ritmos de paro los ritmos de paro son cuatro nunca se olviden cuatro solamente cuatro entonces identifiquen rápidamente los cuatro a ver a a un niño de dos años le dices dibujamos una línea recta dos años ¿puede dibujar una línea recta un niño de dos años? entonces más o menos trata a ver y se le va muy nada más puede pero no le sale ritmo diagnóstico fibrilación ventricular FB tratamiento de fibrilación el niño el niño ya Pablito tiene dos años tiene cinco años está en el colegio de Rubel y le van a hacer calidrafía y nos han enseñado ¿se acuerdan profesor de estas cosas? vas a repetir quinienta veces esto ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? rápido y ancho diagnóstico tratamiento de los dos tratamiento eléctrico tanto la FB como la TB electricidad desfibrilación ritmo de paro inconsciente no respira no tiene impulso preocupe detrás de eso casi siempre hay un infarto el otro ritmo este ya Pablito ya tiene doce años y le dicen hace una línea recta doce años ¿puedes hacer una línea recta? de doce años perfecto ¿decnóstico? asistoria ¿con cuántos años de brilo? con nada ahí masaje compresión adrenalina y las causas las H y las T que les han enseñado su humor bueno y Pablito ya está pues en sexto año de medicina y le dicen este ¿qué falta un ritmo? ritmo de paro ¿qué ritmo de paro falta? ¿quién se llama Pablo? ¿alguna? ¿qué ritmo de paro falta? actividad eléctrica sin pulso A-E-S-P actividad eléctrica sin pulso a un voluntario que se atreva a hacer una actividad sin pulso sexto año voluntario este tú yo sé que va pase eso rápido Tosi pase eso Tosi a ver vamos a ver al doctor Tosi que me grafique una actividad eléctrica sin pulso acá ya acá en la parte superior porque en la parte inferior en la parte inferior va a estar este Arevalo yo a ver quién ganó una competencia ¿qué es lo que tú creas? ¿qué es lo que tú creas? Tosi ha dibujado acá una onda P en complejo QRS una onda T luego P QRS onda T con una frecuencia más o menos de 60 ¿será una actividad eléctrica sin pulso? levanten la mano los que están de acuerdo con Tosi de acuerdo con Tosi levanten la mano ¿no se ve? ¿no se ve? ya ahora vamos a ver ya Tosi ha dibujado ese ritmo que ven en la pantalla negra ese ritmo dibujado Tosi dice que es una actividad eléctrica de impulso levanten la mano los que están de acuerdo con Tosi paciente inconsciente no respira no tiene impulso y dice Tosi que ese ritmo ese ritmo es una actividad eléctrica de impulso levanten la mano con Tosi una vez ¿cuántos de tres? uno, dos, tres tú levantas la mano ¿no? ¿tú? no atrévete ¿sé tú mismo? sí sí tú levantas la mano ¿no? de lentes creo tú sí ya, listo ¿cómo te apellas? ah Sánchez Sánchez y Tosi tienen razón también esa es una actividad eléctrica de impulso ¿qué cosa es actividad eléctrica de impulso? ¿qué cosa es actividad eléctrica de impulso? bien Tosi bien ¿por qué? actividad eléctrica significa que hay actividad eléctrica y no tiene impulso y puede calificarse como cualquier cualquier cosa cualquier cosa que no sea los tres anteriores si yo dibujo acá una FB mal si dibujo una asistolia mal si dibujo una delgada ventricular mal si dibujo cualquier cosa que he hecho pero lo he hecho bien eso es actividad eléctrica de impulso incluso debemos el usar como dibujable eléctrica de impulso es cualquier cosa que no sea FB TB o asistolia el manejo de la asistolia y la actividad que se impulso los dos últimos no se disfibrina adrenalina masaje es congreso muy bien hemos terminado alguna pregunta comentarios si te escucho para dicartia relativa nada para dicartia menos de 60 para dicartia estamos en emergencia 60 y nada más solamente menos de 60 algo más muy bien ya en la guardia nos vemos si usamos los aparatos y en la práctica el sábado vamos a hacer calibración de infibrilación y estos ritmos bien gracias